el tema de hoy vamos a comparar un poco las opciones que existen dentro del entorno 365 microsoft 365 para gestionar la documentación en concreto vamos a hablar de las tres herramientas que permiten cierto tipo de decisión de documentar que son el chef points teams y one drive for business entonces el primero pues hablaremos un poco de lo que es y después lo que es marco 35 sobre toda la postura de ser point dentro de d de la plataforma 365 la posición central de ser point luego haremos una comparativa en función del tipo de uso que se le da se le quiere dar a los documentos pues en qué herramienta aconsejamos utilizar luego enfocaremos más en una comparativa entre teams y share point que realmente son preguntas que suelen nos suelen hacer buen amigo nuestros clientes pero oye esto va en 15 pues vamos a dar algunas indicaciones para ayudarlos a decidir finalmente pues veremos que al final esas dos herramientas sí que es verdad que hay ciertas cosas hacen lo mismo pero hoy en día si se pueden fijar altos en palabra y acabaremos con las preguntas que nos podéis podéis hacer y y ¡Gracias!